La Galería de los Gigantes La Galería de los Gigantes tiene cuatro pisos y ya en el segundo piso pues nos encontramos con el emblema de la ciudad con Felipe Virriel, ese gigante de 7 pies o 11 pulgadas allí nos recibe y nos habla del museo de quienes son las personas que vamos a conocer durante esta travesía por el tiempo En el segundo nivel tenemos la exhibición de Roberto Alberti, el bocchio, pintor y escultor seguido por la exhibición de la poetisa carolinense de fama mundial, Julia de Burgos y la exhibición de otra de nuestras grandes emblemáticas de la ciudad, una pintora de fama mundial también que fue doña Cecilia Horta Ya cuando vamos al tercer piso nos encontramos con la exhibición de Roberto Clemente allí hemos recreado el estadio de los piratas del Pittsburgh donde él dio su hit 3000 y donde nuestros gigantes aparte de conocer toda su memorabilia tienen que batear no 3000 hits tres hits para escuchar lo que ocurrió en aquel momento memorable luego de eso pasamos a la sala del pianista de fama mundial nuestro carolinense Jesús María San Román donde podemos deleitarnos con todas esas melodías que él interpretaba en el piano y conocer también su gesta histórica también en ese piso tenemos la exhibición del alcalde a Ponte de la Torre mejor conocido como el gigante mayor donde nuestros carolinenses y nuestros visitantes van a conocer su obra y su legado y como la ciudad de Carolina fue transformada mediante su incumbencia como alcalde de esta ciudad por 23 años además de eso van a conocer algunas otras habilidades que tenía a Ponte de la Torre al igual que la exhibición de otro de nuestros gigantes un gigante entre dos mundos nuestro querido Jesús de Piñero quien fue el primer gobernador de Puerto Rico y también conocerán algunas de los pasatiempos de don Jesús de Piñero como el cine él tenía una cámara de video y hacía sus películas y cargaba con sus proyectores a las comunidades para deleitarlos e informarlos mediante el video ya en el cuarto piso nuestros gigantes van a ir a una sala también iterativa donde está la meta de convertirse en gigantes ya ellos han pasado por todas las exhibiciones y están listos también para hacer su promesa de convertir sus sueños y realidades y convertirse también en gigantes ahí también tenemos una sala iterativa donde nuestros visitantes sobre todo nuestros niños podrán hacer manualidades pintar, recibir algún tipo de charla o conferencia y como no, también tomar alguna merienda porque tenemos un área destinada para merendar así que los invito una vez más a que visiten la Galería de los Gigantes